Es marzo, mes en el que inicia la primavera, y tiempo de conocer las noticias más destacadas en las breves con enfoque. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Poder Judicial de Nayarit realizará esta semana diversas actividades conmemorativas y de concientización sobre los derechos de este sector mayoritario de la población mexicana. Tal fue el acuerdo de la reunión sostenida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, magistrado Ismael González Parra, con las integrantes de la Coordinación de Actividades a celebrarse del 2 al 6 de marzo en Tepic. El programa iniciará este lunes 2 de marzo a las 8 de la mañana, con un acto cívico que tendrá lugar en el exterior de la sede judicial. Con el Programa Integral de Bacheo, emprendido por el 40º Ayuntamiento de Compostela, se han intensificado los trabajos para cumplir con el compromiso de brindar servicios públicos eficientes y de calidad a la ciudadanía, atendiendo las peticiones y las necesidades de las comunidades. Dando cumplimiento a este programa, el Ayuntamiento de Compostela, en coordinación con ejidatarios, se encuentra trabajando en la rehabilitación del empedrado de caminos a cacosechas y diversas calles de la zona urbana de esta comunidad, de la zona alta del municipio. Durante este fin de semana se llevó a cabo el VECFES 2020 en la Plaza de Bucerías, donde el presidente municipal de Bahía de Banderas, Dr. Jaime Cuevas Tello, agradeció la confianza de los diferentes sectores productivos hacia las políticas de turismo, como desarrollo económico y rural de la presente administración municipal. Estamos muy agradecidos como gobierno de Bahía de Banderas con todos ustedes, a la gente que busca emprender, que está aquí como expositores. En esta segunda edición, todos rebasamos expectativas, expresó. El primer paciente de coronavirus en el país fue dado de alta este lunes, informó la Secretaría de Salud. Se trata del paciente de 35 años de edad que permaneció aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Esta persona estará en aislamiento domiciliario durante 14 días. Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud, informó que 32 personas probables o casos sospechosos fueron estudiados en el INER y que todos resultaron negativos. Los trabajadores del Museo de Louvre en Asamblea decidieron cerrar las puertas del recinto para prevenir el contagio del COVID-19, el cual se ha extendido por Europa después de que en Italia aumentaran los casos. Los trabajadores de este museo, el cual tiene más de 8 millones de visitantes al año en promedio, anunciaron que solicitarán una evaluación para el lunes de la Comisión de Higiene y Seguridad de las Condiciones de Trabajo, para que con los datos resultantes puedan decidir qué sucederá en los siguientes días. Rafael Nadal, número 2 del ranking mundial, se consagró el sábado campeón del Abierto Mexicano de Tenis 2020, jugado en Acapulco, al vencer en la final al estadounidense, Taylor Fritz, en dos sets. Nadal, de 33 años y primer cabeza de serie, se impuso a Fritz, de 22 años, en una hora con 14 minutos. La fiera de Manacor logró así el título número 85 de su carrera como tenista profesional y tercero en el Abierto Mexicano. Soy Juan José Álvarez y estas fueron las breves con Enfoque. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y página oficial en www.enfoquenayarit.com y en nuestro Facebook, Diagonal Enfoque Nayarit.